La forma más sencilla consiste en adelantar ambas muletas a la vez ligeramente separadas para aumentar la base de apoyo. Luego avanza la pierna operada y después la pierna no operada. El pie no debe sobrepasar la línea de las muletas. Otra forma más complicada es en cuatro tiempos. Primero, muleta del lado no operado. Segundo, pierna operada. Tercero, muleta del lado operado. Cuarto, pierna no operada. Gracias. 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 Gracias.